¡Avila! ¡Vamos Nacho, querés! Esta es la barra famosa, la de Nacho B La que va toda parte, la que juega por vos Nacho, vos sos malo, yo soy el doble de mala Vos sos malísimo Vos haces rock, yo te hago metálica Yo soy muy competitivo Muy competitivo Pero ya tengo que arrancar Escuchá Nacho, escuchá este tema Si querés empezás vos o empiezo yo, ese fue un tema de mi pasado El próximo tema es una metálica fuerte Escuchá este tema Nacho Bueno, vamos a empezar con lo negro, no, es muy metalero El negro no se puede No sé, lo que vos quieras, lo único que voy a decir es La fecha azul es la pregunta de la gente Así que si ustedes quieren hacerle cualquier pregunta a Nacho Bóvez Pueden escribir ahora mismo a nuestro número WhatsApp Y te vamos a llamar para que lees la pregunta Vos mismo, ahora sí Bueno, y el rojo es picante La negra es prenda, la azul es la pregunta de la gente Amarilla es verdadero o falso La verde complete la frase Y la roja es la hot, la picante Vamos a arrancar con esto Y la blanca es como digo No te quiero tirar todo de primera Es a partir de la De la tercera fila para abajo ¿Esta es la tercera? No, la, ¿cómo? A partir de la tercera para abajo Esperá, un, dos, tres A partir de esta para abajo Ah, bueno, está Ya está La que quieras Te dejó mucho Nacho Los números cambian en diferentes Ok, ok, voy de a poquito Ya lo tiro todo No, despacito, con calma Dame un segundito Esto veo que lo hacen siempre Yo miro el programa siempre Y no entiendo cómo lo hacen tan fácil A ver Bueno, depende, ¿viste? Que Rusito no lo hace tan fácil Bueno, bueno, ¿por qué? En serio, yo soy Me parece que te voy a reinar el programa Seguimos hablando de otro tema Dejame ver Parezco YMCA, ¿eh? ¿Viste? YMCA Soy el policía de YMCA Es como todo, ¿viste? Que en la música Para aprender tenés que tocar Bueno, acá En el shenga es lo mismo Vos tenés que tocar con las pichas Estoy tocando el azul Para aprender Para el verde El verde, ¿ah, este es el verde? Sí Este es el verde Tenés razón Verde agua Verde azul como mis ojos Yo lo turquesa en realidad Siempre lo digo Claro Muy bien, Nacho Complete la frase A ver, miralo, miralo Miralo, ¿qué es esto? El cocinero de Wensie No, Born es una cosa Muy bien Te baila cualquier cosa ¿Por qué te quedás ahí quieto? Complete la frase La banda uruguaya que más me gusta es La banda uruguaya que más me gusta ¿Puedo decir dos? La que está por venir Podés Bien La banda uruguaya que más me gusta No existe más en este momento Se llama Hereford Muy bien Banda de rock espectacular Y el artista que más me gusta Jaime Ross Vamos Sí, sí Y banda actual Banda actual La vela porca Va Sí, sí, sí Yo le pasé la respuesta Me encanta Yo le pasé la respuesta Estamos bien Bienvenida al show Qué temor bíblico Bienvenida Yo cante esta canción con la banda Claro De mis temas preferidos Y de la vela tarde Quiero ahora Al show de ver Chirola un crata Sí, sí Viajé muchas veces con Hereford de Gira Por varios festivales en Uruguay Con la trampa también tenés buena relación, ¿no? Sí, con la trampa Con Ale cantamos Inclusive lo invitamos cuando estábamos en Doberman Fuimos teloneros de ellos varias veces Qué lindo Bien Nos han demandado Nos han demandado No queremos que nadie más se las tiende ¿Querés compartir algún consejo o algo que...? ¿Algún tip? Confía en vos Ok, bien Ya veo que sos mala Confía en vos Un poquito más abajo Dejame ver Nacho Nacho Un poquito más abajo vas a encontrar alguna... Bien, gracias querido, gracias Ojo con paz, ¿eh? Que se la tira de bueno, pero... A ver, pero esto lo armaron a Derede Complicadísimo Andi, Vila, no seas mala Bien ¿Viste? Bien Vamos nosotros Muy bien Vamos nosotros, una mano ¿Verdadero o falso? Negalo todo Dale Y la pregunta es la siguiente Prenda ¿Alguna vez me dijeron... Chiquito, dedícate a otra cosa? Verdadero ¿Verdadero? Verdadero, sí Pero fue en las épocas... ¿Tenés el nombre, el apellido acá? Sí, sí, sí No lo voy a decir Pero me acuerdo Me acuerdo toda la vida Me acuerdo toda la vida de vos De vos Que me dijiste Dedicate a tocar en los bondis Lo cual no hay ningún problema Y lo hubiera hecho Solo que simplemente Fui a tocar a otros lugares Y... Y solo vas a poder tocar en los bondis Me dijiste Así que... Bueno Para vos Me lo dijiste en la época del liceo Bueno Acá estamos Andá llevando, salgado ¿Es una persona pública? No, no, no es una persona pública Era una compañera Una compañera que se enojó conmigo Mirá vos ¿Qué será de tu vida? ¿Viste? ¿Qué será de tu vida? Sé de su vida hoy Pero no importa ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Cuando lo vio dijo Guarda Mirá con dónde llegó Muy bien Cuando quieras, querido Nacho Pero, mi Dios Ya estaba enamorada Bueno Ya estaba enamorada Bien, voy para abajo Permiso Me voy a comer una mandarina ¿Sabés qué? Qué resentida Pensé que la mejor banda La que más te gustaba Era Descarga ¿Descarga? ¿Cómo sabés de eso? Descarga ¿La banda del perro? Oves Le voy a mandar un saludo A Descarga A Descarga Que es una banda de rock La cual yo cada tanto Voy a tocar con ellos Que está mi hermano El perro que canta ahí Boberman, perro Son unos animales Son dos familias Exactamente Somos todos competitivos Muy futboleros Muy futboleros, sí No viene por acá la cosa, me parece Te veo medio trancado Me veo Sí, sí, sí Estoy distraído Estoy distraído Las luces me tienen como loco Las luces del estadio Las luces del estadio ¿Alguna alborada? Bien hablado Casi me distraes Para mí hay que ser todo Viene ahí ¿Se va el programa con esto? Porque No, no, ya está afuera Sí, sí Ella quiere ¿Cómo es Jaime, Andy? Sí, sí Igualito Adiós, juventud No le dije a Jaime Bien Muy bien Perfecto Tiene el registro de rada Pero le dije a Jaime Complete la frase Deja de claro Completo Si me encontrara conmigo de niño El consejo que me daría es Si me compras Si me encontrara conmigo de niño El consejo sería Qué aburrido Seguí tus sueños Y tenés confianza en lo que soñás Porque va a valer la pena ¡Esa, esa! ¡Me encanta! Viste que a veces uno dice ¡Qué cursi! Pero a veces lo cursi es tan cierto Como uno no puede salir a veces de la frase hecha En realidad cuando uno ve las películas Y ve las cosas en YouTube y todo eso A veces está bueno querer vivirlo vos mismo Y no solo verlo en los documentales Totalmente Ser protagonista de tu vida ¡Qué cursi! Qué mejor que eso Un poco de rock Buena banda cursi Cursi ¿Cómo no? Sí, sí Compartí escenarios con ellos también Detrás de ese personaje rockero y un romántico quizás ¿Canto la pachanga? Sí, sí Me gusta Soy muy baladero Sí, sí, sí Muy bien Me gusta mucho Brian Adams Por ejemplo ¡Qué actor, boludo! Sí ¿Qué actor? ¿Cómo es? ¿Vos la sabés esta, Rosito? No, no me gustó Sí Yo la sé Eso, eso, perfecto Dame un segundito Brian Adams Con chicles en la boca es Adam no, veintinueve Tengo Carvalho Tremendo ahí Genial A ver ¡Pah! ¡Wow! La gana de... Tremendo Es buenísima, ¿eh? ¡Viene ahí! Muy bien, me gusta Una rojita Encontré, encontré Pero pará Pará que está complicada Para cortar con tanta dulzura La picantona La que todos estábamos esperando, chicos And the picant La pregunta Hot Es la siguiente Nacho Oves ¿Alguna vez te pidieron que hicieras Algo similar a un show? Durante un momento íntimo de la intimidad Algo así como frenemos todo Y cantate una canción Cantar en la intimidad Cantar en la intimidad Es algo A ver La guitarra Yo solo te voy a decir una cosa Guitarra mata billetera ¡Vamos! Y te tiro una más Guitarra mata botín ¿Sí? Muy bien O sea, guitarra mata todo Los cantantes, sí O sea, no digo yo La guitarra, ¿no? Por supuesto La guitarra es poderosa Capaz que yo no Pero hay cantantes que lo pueden hacer La guitarra tiene que estar acompañada de una voz también No, por supuesto Tiene que ser una voz que cante Que pueda cantar un montón de cosas La guitarra es el UFO Pero igual no me contestaste la pregunta Sí, probablemente sí Sí, sí Sí, sí ¿Y qué canción cantarías en ese momento? Te cantaría algo como Tiene que ser algo como De esa época Cuando cantaban los cantantes de Soul Que es un género americano Donde los cantantes son grosos Por ejemplo, cantan tipo Algo así Muy bien Canta Espectacular Bien hablado Recuerden Guitarra mata a violín Guitarra mata a todos La viola Sí La viola ¿Cómo? Dos manos, Andy Vila ¿Hubo dos manos ahí? No Seguí por si no seguí Pará, te estoy por ganar a esto Subo dos manos No, no, no El bar está eliminada ¿Qué? La sostuvo La sostuvo Se caía Estoy siendo un buen contrincante No puedo creer No, no, no Pedí el bar Pedí el bar Escuchame, chicos Por favor Véndeme Hay replay Con los ojos vendados Por favor, te pido Lo que pasa es que dije Guitarra mata a violín Y me equivoqué Guitarra mata a violín Claro Estoy jugando al jenga No puedo hacer las dos cosas Al mismo tiempo Pará, guitarra mata Tecladista, baterista Cosos Sí, sí Guitarra mata a todos Sí, porque más compañeras Bueno, te vas con un piano Por ejemplo Totalmente A la pedrera, a la playa No, pero igual La guitarra es el fútbol ¿Entendés? No puedes jugar el gol Yo voy a llevar Última ficha de Nachoves Bueno, a ver Guitarra mata a violín ¿Decís que tengo que Jugármela ahora? No, vos sí Jugando Tranquilo Jugá tranquilo Ok, ok No hay ningún problema El contrabajo Es muy grande Para llevar Es un instrumento divino Pero los bajistas Se quieren morir Pasa lo mismo Con los bateristas Que quieren llevar El octapad Que es donde tocan Viste Con el cosito cuadradito Está el eléctrico Y no te quieren llevar La batería Y a veces Nada No es lo mismo No se puede Es romántica La guitarra tiene todo La sensualidad ¿El blanco qué es? El blanco Comodín Comodín Sería muy aburrido Si sacas blanco Ok, gracias Está pronto No, está bueno Porque te dejan hacer Lo que quieras acá No, tenés libertad Yo te recomiendo nada más La guitarra garpa El resto contrabajo Muy bien Federico Paz Pará, pará Pará Estaba claro Ya entendí Yo estoy mirando para abajo Y se puede mirar Un poquito más arriba Se puede mirar A los ojos A veces No hay que siempre Mirar para abajo Totalmente Ok Ok Ok, ok, ok No, no No, no Le erraste Pará El de cotelete Ese que tenés adelante Vieron que parece fácil Por televisión Pero No lo es tanto Ahí está Bien, Nachi Última ficha Acá estamos con vos Ok Bueno, no Soy competitivo Y me mantuve Jugué a la defensiva Empaté Terminamos con esta pregunta Es verdadero o falso Y dice lo siguiente Con mis compañeros De Doberman Quedó todo mal ¿Verdadero o falso? Es Verdadero o falso En un momento Sí Nos habíamos peleado Por eso también La banda no siguió Pero pudimos Limar las perezas Sí, sí, sí Pudimos llegar a A encontrarnos A charlar Y hoy en día Vamos a ver mutuamente Los shows de los otros Ellos tienen otra banda Hoy en día Así que nada Les mando un saludo Y fueron 12 años La verdad que Donde aprendí todo Así que nada ¿Hace cuántos años Que les fui a Doberman? Mirá, yo en el 2013 Me fui de Doberman Y empecé a tocar en bares Y no sé cómo ahora Llegué a jugar al Jenga contigo Y para vos Fue una decisión Antes y un después Sí, sí Te quitó horas de sueño Tomar la decisión Sí, sí Porque fue la manera Tomar decisiones En la carrera de un artista A veces es lo que falta Porque puede estar el talento Muchas cosas Pero no están las decisiones Y yo lo que hice Fue decir Nacho Vamos por todo No hay vuelta atrás Y nada Acá estoy La decisión, ¿no? En realidad En todos los aspectos de la vida Sí, sí, sí El poder tomar la decisión Hay que tomar la decisión Y es como cualquier otro trabajo Y hay que animarse Nada más Un aplauso para Nachito Oves Gran jugador de Jenga Gran descubrimiento Además de músico Gran competitivo